Cada año esperamos ansiosos la llegada de la Semana Santa. Para muchos de nosotros, buena parte de la vida gira en torno a ella. Numerosos proyectos, ensayos, preparativos y convocatorias marcan la agenda anual de nuestro día a día. Porque ser cofrade no es una semana, es un modo de vida. Y hay quienes no entienden esa forma de vida. No entienden que en pleno mes de agosto, los cofrades se reúnan para hablar sobre las actividades futuras, festivales y proyectos benéficos, actividades para los más pequeños, campañas de recogida de alimentos, juguetes, medicamentos, ropa, marchas de tambores nuevas, exposiciones, libros, cambios en la procesión. La Semana Santa vista desde fuera es popular y conocida por muchas personas. Pero es muy difícil explicar cómo se vive por dentro. Recogimiento, silencio, pasión, fe, sentimientos, rezo, oración. La Semana Santa es el resultado del trabajo de cientos de cofrades anónimos que se esfuerzan día a día por mantenerla. Veremos muchas procesiones por la ciudad. Escucharemos sus sonidos, sentiremos sus aromas de flores e incienso, rezaremos, y hasta el más austero silencio nos anunciará la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero probablemente no pensaremos en el gran esfuerzo que se ha hecho para poderla sacar a la calle, ni el tiempo que han dedicado esos cofrades en prepararlas. La Semana Santa es un gran equipo unido que cuenta con un engranaje muy especial. Ser cofrade, una manera de vivir. La Semana Santa es un gran equipo unido y Type-le ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Semana Santa de Zaragoza